tema a un tema que a mí me gusta mucho y creo que vale la pena siempre estar actualizando y diciéndole a la gente, diciéndole a la audiencia, pues lo que trasciende en torno al tema migratorio en el estado de Sonora, siendo Sonora uno de los principales estados de la república con más recepción de inmigrantes y especialmente que no solamente es gente de algunos países, sino que prácticamente tenemos de todo tipo de nacionalidades y la compañía reportera Astrid Ayano, que ya se encuentra en el estudio, pues nos trae un tema muy interesante al respecto. Astrid, buenos días. ¿Qué tal Priscila? Buenos días. Sí, mira, como comentábamos hace unos momentos más temprano, esta mañana presentamos la historia de la familia Carías, esta familia de cuatro integrantes viajó con destino a Estados Unidos desde Guatemala, sin embargo, por algunos motivos que ya escucharemos a través de la entrevista que nos permitieron a Proyecto Puente entrar un poco y conocer un poco de sus vidas, ellos nos narran cómo no fue posible llegar a Estados Unidos y por el contrario fueron detenidos por migración y duraron dos meses en uno de los centros locales de aquí del Instituto Nacional de Migración. Pero una de las buenas noticias en torno a este caso es que mientras ellos esperan el trámite de refugio por huir de la violencia de Guatemala, de la violencia de pandillas, para ser más específica, ellos pues lograron a través del Colegio de Sonora y el Seminario Niñez Migrante que las niñas hijas de esta familia, Haslin y Naidelin, lograran entrar a la escuela primaria y a la escuela secundaria, cada una de ellas aquí en Hermosillo. Ellas ya están estudiando desde el mes de enero y que es algo que se le ha puesto poca atención a nivel nacional, como lo vamos a escuchar también con Gloria Siria Valdés, esta académica que lidera el seminario en el Colegio de Sonora. Ella nos cuenta cómo hay una descoordinación, una falta de recursos y otros asuntos que a fin de cuentas logran que niñas, niños y adolescentes migrantes, ya sea los de retorno que vienen de Estados Unidos hacia México o los que viajan desde Centroamérica a nuestro país, que atraviesa nuestro país para llegar a Estados Unidos, cómo pasan carencias desde las más básicas que incluyan la educación. La educación ha sido un tema que se ha abordado poco, pero que el Colegio de Sonora es pionero y es una referencia nacional en el tema educativo con las niñas migrantes. Si te parece, vamos a escuchar primero un poco de la historia de la familia Carías que nos dio esta entrevista. Escuchémosla, por favor. Algo muy importante es que la Secretaría de Educación Pública en su comunicado del 2015, que está subido en plataforma, cualquiera lo puede bajar, establece que todos los niños, niñas y adolescentes provenientes del extranjero deben de ser admitidos con documentación o sin documentación, que todos los niños, niñas y adolescentes independientemente de la nacionalidad, deben de estar en la escuela. Es decir, hemos también servido como un puente de comunicación en las escuelas para puntualizar ese derecho que tienen todos los niños de estar en la escuela. Entonces, debido a la falta de comunicación por parte de las instituciones, debido también a la escasez de recursos, a la problemática de coordinación interinstitucional y también al rechazo de algunos servidores públicos en las escuelas, tenemos y seguimos teniendo niños y seguimos teniendo niños, niñas y adolescentes que no van a la escuela. Ojo, ninguna localidad, ninguna institución local, ninguna institución estatal, ni la federación puede estar arriba o encima de disposiciones internacionales. Entonces, ¿cómo es posible que en nuestro estado de Sonora, por ejemplo, haya niños, niñas y adolescentes que no van a la escuela por una falta de coordinación? Pese a que a nivel federal hay un reglamento, hay una disposición desde el 2015 que establece que todos deben de estar en la escuela. Escuchamos primero a la doctora Gloria Siria Valdés, ella es la coordinadora del Seminario Niñez Migrante del Colegio de Sonora. Ella ahí lo que menciona es que a pesar de que en el artículo octavo de la ley de migración, reconocido a su vez por la Secretaría de Educación Pública, establece que las y los migrantes podrán acceder a los servicios educativos independientemente de su situación migratoria. A las niñas, a los niños y a los adolescentes migrantes no se les puede negar la entrada a la escuela en territorio mexicano, aún cuando no cuenten con documentación oficial. Los niños por derecho, como lo dicen también la UNICEF, la ONU, tienen que estar en la escuela sin importar su condición migratoria y cualquier otra condición económica y demás que exista de por medio. Ahora sí vamos a escuchar un poco de lo que es la historia de la familia, de cómo fue que llegaron aquí a Hermosillo, Sonora. Ellos narran un poco de cómo salieron de Guatemala por el tema de pandillas, pero al llegar a Chihuahua son secuestrados. Después de su liberación, por la que fueron extorsionados, ellos siguen su camino, pero en Agua Prieta son detenidos por migración y son trasladados a Cahermosillo, en la ciudad donde permanecen desde aquella fecha. Vamos a escucharlos, por favor. Nosotros veníamos migrando porque allá en Guatemala mi esposo no conseguía trabajo, y consiguió un trabajo y él aceptó ese trabajo, pero se miraban buenas personas, yo feliz estaba aquí, mi esposo ya encontró un buen trabajo, igual era feliz por las niñas que estaban estudiando, y pues le dije, yo estoy feliz que tiene su buen trabajo, pero ya al momento de que él tenía como varios, como unos dos meses de estar trabajando, ya él notó que no era un trabajo digno, ya comenzaban a decirle que tenía que entrar a las pandillas, porque era la única manera que podía ganar bastante dinero, y al ver que él no aceptó eso, nos andaban amenazando, nos amenazaban a nosotros. Igual a mi esposo me dijeron que si no entraba a esa pandilla nos iban a hacer daño a nosotros, y por eso mi esposo ya la nada nos sacó de Guatemala, decidimos viajar. Incluso nosotros bien nerviosos porque ni sabíamos por qué nos estaban diciendo así, porque varias veces él me decía de que íbamos a viajar, pero yo no entendía por qué él me decía eso, y por ese motivo fue que nosotros decidimos viajar, a este, sea que viajar para los Estados Unidos. Sí, es lo que ella dice, es cierto, de que allá me junté con un compañero porque no tenía trabajo, y fui a ver de qué se trataba el trabajo, y me pusieron así como a limpiar casas, y así iba empezando bien, pero ya después me dijeron que el trabajo no era de eso, sino que era de ir a cobrar extorsiones o cosas así, iba a irse a los buses, a los buses les decimos nosotros allá, a los camiones que le llaman aquí, y entonces yo al ver de qué se trataba el trabajo, pues le dije que no me parecía, y que yo no tenía ni el valor, y no era de esas personas para andar haciendo cosas de esas. Escuchamos un poco de la historia, te cuento Priscila que a la fecha el seminario Niñas Migrantes ha apoyado a 30 menores retornados de Estados Unidos, y a 13 menores centroamericanos solicitantes de refugio en Sonora, como en el caso de la familia Carías. La familia Carías, como ya vimos en las imágenes, son cuatro integrantes, son Marvin, Lidia, Naideline y Haslin. Haslin es la mayor de las hijas de la familia, de las dos pequeñas. Ella entró a una secundaria local y ella nos narra también a través del próximo video que se le quiebra la voz al momento de contarnos que ella pensaba que iba a ser rechazada porque aquí justo en Hermosillo y en otros puntos del país fueron también tratados mal por mexicanos. Aquí en el caso de Hermosillo nos narraron durante la entrevista cómo fue que en una visita que hicieron familiar al Parque Madero fueron amenazados por personas de que iban a llamar a migración solo por escuchar su voz, por escuchar su acento de Guatemala. Vamos a escuchar un poco de lo que nos narra la familia. Aquí ya vamos a ver un poco de lo complicado que es para Haslin narrar esta historia, pero también de la fortuna que agradecen ellos de poder tener a las niñas en la escuela. Vamos a escucharlos, por favor. La verdad sí me ha gustado donde voy a estudiar porque las personas, o sea, yo pensé que las personas con que yo me iba a juntar me iban a rechazar porque era migrante. Es que ella se pone muy sentimental porque como hemos sufrido mucho, hemos sufrido muchos desprecios de la gente, por eso ella se siente así. Pero le digo yo que vamos a salir adelante aquí, todos vamos a salir adelante. Y gracias a Dios que encontramos una buena persona que nos fue conmigo a las escuelas. Varias escuelas nos negaron y gracias a ella es que mis hijas están yendo a estudiar. Nena, ¿vos cómo te felices en la escuela? Bien. ¿Feliz? ¿Cómo, cómo? ¿Ya tienes nuevas amigas? ¿Qué me puedes contar de la escuela? Sí, es que es bien bonita. ¿Te gusta ir a la escuela? ¿Qué es lo que te ha gustado más de estos días que tienes en la escuela? Un lugar con mis amiguitas. ¿Todas te han tratado bien? ¿Sí? La verdad que sí. Yo les pregunto a ella porque me da, me da así, o sea, yo les pregunto a ella, va, de cómo las tratan en la escuela, porque como en el país de uno hay mucho bullying y gracias a Dios aquí no es igual que allá, pues aquí dice ella que todos han querido ser amigos de ella, hasta se pelean por ella, pues, por jugar con ellas y así, y las han tratado muy bien. Ay, ese era mi, que yo tenía aquello de que, preguntándoles que sí, cómo las han tratado y sí me han dicho ellas que las han tratado bien. Es más, ella bien contenta porque venden leche, dice, de a peso, dice, y ella compra mucha leche y se las toman. Ajá, porque como allá, si uno no les daba a algunos sus cinco quetzales, no comían nada, pues, y aquí, pues, gracias a Dios en las escuelas como que dan ayudas o algo así y ellos aprovechan a comprar y a comer bien, a alimentarse. Bien, Priscila, pues ahí, de acuerdo con los datos que el mismo Colegio de Sonora ha recopilado a través de la doctora Gloria Siria Valdés y el Seminario Niñez Migrante, tenemos que se desconoce cuántos adultos y menores de edad migrantes en busca de refugio viven en Sonora. Pues la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, en documentos que nosotros mismos revisamos, en sus estadísticas más recientes, con corte a diciembre de 2019, solo se hizo público que 70.302 personas hasta diciembre del año pasado solicitaron ese trámite, bueno, entre 2018 y 2019, pero solo fueron 70.302 personas, pero a nivel de solo, bueno, solamente documentan Veracruz, Chiapas, Tabasco y la Ciudad de México. No existen datos de Sonora sobre cuántas personas solicitaron refugio. Fíjense, esto que está mencionando Astrid Adellano, Astrid, reportera de Proyecto Puente, reporteó, reportera reporteó, fíjate. La compañera reportera hizo una historia en la que entrevistó una familia guatemalteca, ellos son migrantes, se quedaron en Hermosillo, lograron inscribir a sus hijos en la escuela, platica que sufrieron abusos, que fueron discriminados, que al escucharlos hablar, en el Parque Madero, escuchaban a la gente decir que los iban a denunciar en el Instituto Nacional de Migración. Esto es más grave de lo que parece, porque incluso ni siquiera hay cifras claras de cuántas personas han pedido asilo en el estado de Sonora. En Sonora. No hay cifras claras en niveles migratorios, tenemos en los próximos días una nueva caravana migrante que buscará llegar a Estados Unidos, no tenemos un contexto, no hay cifras claras, es gente del Colegio de Sonora quien está investigando para tener algo, para tener algo al respecto, porque hay una grandísima opacidad, un grandísimo desconocimiento, pero sobre todo, que estas historias como las que presenta Astrid Arellano, que pueden encontrar en proyectopuente.com.mx, nos abre también el panorama de cómo vivimos en un grandísimo atraso discriminatorio y racista en el estado de Sonora. Así es, Priscila, y justo por las estimaciones que ha hecho el Colegio de Sonora a través del Seminario Niñas Migrantes que trabaja desde el año 2007 aquí en Sonora, sus cálculos estiman alrededor o al menos 35 mil niñas, niños y adolescentes migrantes que han llegado desde 2007 a la fecha, mayormente niños, niñas y adolescentes que han sido retornados de Estados Unidos hacia Sonora. Y es un caos también en otros estados, porque si uno checa qué está pasando en, a lo mejor allá por la sierra, en Oaxaca, te das cuenta que los retornados, ante la falta de papeles, porque muchos nacieron en Estados Unidos, se quedan sin estudiar. Y es magnífico que en el Colegio de Sonora estén impulsando que estas personas puedan hacer una vida, puedan seguir estudiando, puedan encontrar trabajo, puedan regularizarse, porque hay estados y donde los dejan a la deriva sin papeles y que no te aceptan un acta de nacimiento estadounidense, por ejemplo. Así es, justo la doctora Gloria Cidia Valdés nos cuenta cómo es que el Seminario Niñas Migrantes ha logrado establecer un lobby local de parte de académicos, pero también en colaboración con instituciones como el Instituto Nacional de Migración, el DIF, la SEC, para lograr canalizar a los niños hacia las escuelas, por ejemplo. En su caso, el Seminario Niñas Migrantes tiene desde 2018 una serie de cursos, capacitaciones, bueno, sí capacitaciones en torno a lo que sucede en las escuelas, ¿no? Capacitaciones para directores, que próximamente va a haber uno, para sensibilizarlos en el acceso a la educación de los niños. Pero también tienen unos cursos de regularización donde dan la bienvenida a niñas, niños y adolescentes migrantes al colegio de Sonora para que tengan clases que los transiten de sus escuelas de origen hacia las escuelas sonorenses. Muchos de ellos tienen poco español, por ejemplo, en el caso de los que vienen de Estados Unidos. Hay casos en que se les complica el modelo educativo que tenían en Estados Unidos hacia el que existe en Sonora y demás. Entonces hacen clases de regularización para que estas niñas, niños y adolescentes logren transitar de la manera más sana posible al entorno escolar sonorense. Eso es lo que está haciendo el Colegio de Sonora. Interesante, gran trabajo el Colegio de Sonora y sobre todo excelente historia, Astrid. Muchas gracias. Gracias, Priscila. Buenos días. Son 8 de la mañana con 51 minutos y vámonos a un corte.